El proyecto Simo es un proyecto de ocho regiones europeas, turísticas, costeras, que intentan, que tienen el objetivo de convencer a los turistas, los visitantes, de utilizar menos el coche privado en sus desplazamientos. De esta manera, la idea es de, reduciendo los viajes en turismo, también reducir el uso de energía. Se ha presentado este programa porque justamente la idea, en este programa hay una línea de movilidad, de transportes, que enfoca en la movilidad de turistas, de visitantes, de los desplazamientos que se hacen por recreo. Pueden ser muy interesantes porque, dependiendo de las zonas también, por ejemplo en centros históricos o parques naturales, es un medio que encaja bien, por silencioso, por moderno, atractivo para los turistas, para intentarlo. También puede tener sus cosas, dependiendo de dónde lo pones, qué electricidad utiliza, cómo se genera electricidad. Esto a veces, si empieces a calcular, no siempre en todas situaciones es mejor que otras opciones. La clave es realmente la cooperación entre el sector de turismo y el sector de movilidad. Realmente que muchos sitios son muy apartes, que trabajan en sus propios campos y intentamos aquí, realmente, juntarlos. Por ejemplo, hacer ofertas conjuntas, si utilizas transporte público, pagas menos para el parque de atracciones. Un ejemplo.